Música 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 Hola que tal ángeles demonios, seguimos aquí en la chinga del piche Mycroft ¡Super Mycroft! ¡Oh huevo! Carra de mi huevo, bueno Este Yo creo que ya voy a dejar así, tipo gorra Tipo gorra toda cagada En la casa, ¿no? Este... Se mira bien, ¿no? Bien jodida La deforme le vamos a poner Ay, a ti te dicen la deforme Ay, maldito, ¿por qué me trajo? Bueno, vamos a emparejar un poquito Por aquel asunto Ok Cuando no tengas con qué cavar Cuando no tengas con qué quitar la tierra Usa siempre Vela tierra Vela tierra Oh, qué original, güey Usa la super Vela excavadora Con esa super vela Tú podrás cavar Y cavar Y cavar Y nunca se te terminará Oh, el mejor invento de Minecraft, güey Qué mamás Bueno, este... Bueno, el día de hoy, ángeles y demonios Mmm... Bueno Eh, primero que nada Y antes que todo Vamos a crear Un baulito No Un baúl Dije Ahí está Un pequeño baulito Y... Donde todo solo me va a hacer falta otro Entonces vamos a... Vamos a ir a cortar más... Má madera, chico Má madera Sí, porque este... Sí me va a hacer falta para... Para estar, este... Para crear otro Mi baulito Y pues... Ahí estar, este... Haciendo quemadera Ah, miren, ahí hay carbón Necesito carbón Porque ya se me terminó Sí, vamos a tener que... Que estar más madera Para crear más, este... Más cosillas, ¿no? Este... Uno de los mods muy buenos Que recuerdo que... Pues jugué hace tiempo Era el de, este... Trees Trees Main Trees Ah, no recuerdo el nombre La verdad Pero... Ese, este... Mod Estaba muy chido Porque... De un trancazo Pues tirabas todo el árbol, ¿no? Entonces... Eso sería uno de los mods Que me gustaría, la verdad Este... Pues sí Adherirlo, ¿no? Aquí a... A la serie Porque... Es muy práctico, la verdad Mmm... ¿Qué hago? No A ver... Sería... Mmm... Ah, no Bueno No sé cuántos felices Voy a sacar acá 34 Ah, bueno Ya cuando es Este... Vamos a ir a... ¿Qué hago? Mmm... ¿Qué iba a hacer? Ah, iba a crear, este... Una de las mejores herramientas, ¿no? Vamos a crear... ¿Esta es piedra? No, es andesita Ah, chingar, ¿qué es eso? ¿Para qué servía esa madre, no? Ok Ah, ya me acordé que iba a hacer Iba a crear una... Otra cajita Ahí está Ahora sí Creo que lo voy a poner por acá Al ladito Ahí está Ahí está Ahí está Necesito Necesito ir a conseguir Antorchas Mmm... Piedra labrada Y los palitos Ok Vamos a... Vamos a crear ya la... Los sembradíos, ¿no? Porque, pues, ya hace falta Para, eh... Pues, tener nuestra comidita, ¿no? Eh... Pan de pérdida Creo que sí todavía Sí sigue existiendo el pan aquí, este... El Minecraft, ¿no? O ya... O ya fue también el pan No me acuerdo cómo era esa cosa Ahí está Listo Hora de sembrar Ah, huevo Y así como nos dijo El Super Minecraft Pues, eso es lo que vamos a hacer Vamos a hacer Unos buenos sembradíos Este... ¿Qué parte lo hago? Bueno, aquí tengo mi mina Vamos a hacer por acá Vamos a empezar a acabar Nuestros oídos Entonces Ah... Ok Ok Vamos a hacer El práctico sembradío De todo buen Minecraft Pero, ¿no? Así de una línea Otra línea Otra línea Otra línea Ok Y... Otra línea Otra línea No, aquí ya lo cagué Otra línea Otra línea Ok Pero yo creo que ya con eso Vamos a alargar otro Y lo vamos a alargar otro Este rubulito también lo voy a tumbar de una vez Para que no se esté ocupando aquí Ok Vamos, rubulito Vamos, vamos Necesito que te hagas a un lado Porque necesito Espacio Por cierto Tengo una duda Cuando... Shit Tengo una duda Cuando le quiebras la Mouser Ah, sí, creo que sí Cuando le quiebras la Mouser al tronco Sí empiezan a desaparecer las hojas, ¿no? Se empiezan a caer supuestamente, ¿no? Bueno, digo Pues he visto a weyes que hacen series Y nunca los veo que están tomando en chingas Estas madres, ¿no? Sí, ¿no? Se empieza a desaparecer Todo A ver Veamos el detenimiento Minuciosamente del árbol Así Ay, perdón No, Sancho Ancho tienes el culo Bueno ¿Qué es eso que estoy? Ah, es otra aveja Yo pensé que era un oso Y yo decía No mames Hay osos aquí en el Minecraft Voy a la verga Bueno, tú vete de acá Tú vete de acá Necesito espacio Bueno Oh Aquí hay un pequeño detallito No, sí Ya me acordé No puedo Crea Ah, shit Ahí voy Este No puedo crear El 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 sembradillo Pues necesito Necesito ir por una cubeta Para que lo cree bien Así como yo quiero Bueno, puedo crear algunos Ahí Nada más Ahí donde está el agua Pero pues no No sería el caso La neta Pues no No quiero crearnos Así Entonces pues Pues vamos a Vamos a crear unos Ah, ni pedo Vamos a tener que ir a buscar Pues el Creo que es hierro, ¿no? Para poder crear nuestra cubetita Y hacer este Pues el sembradillo Como se Como se debe, ¿no? Este Espero encontrarlo rápido Y sobre todo Pues encontrar también este Pues encontrar más que nada El carbón Y sobre todo Donde encontrar La lava Que estoy escuchando Porque si no Hasta iba a llegar La serie Bueno, pónganse ustedes Que la encuentre Si la encuentro Ojalá Ojalá y no me caiga encima O no me caiga en un hoyo Donde esté Ok, ya casi no veo Traigo velas Ah, sí Ahí está Ahí está Ahí está Ay, cómo quisiera encontrar No voy a tener que ir a quemar más Más este Pues madera de árbol Madera de árbol, güey Ah, no mames, güey Me sorprende tu sabiduría, güey Ah, un error Cualquier hombre lo comete Cállate ya Sí, la super madera de árbol, güey Porque no existe otra madera Más que la madera de árbol Ah, ahí está Los grandes dioses del Minecraft Me han escuchado Justo lo que necesitaba Sí, a huevo Esto era justo lo que quería Carbón Sí, a huevo Pero me hubiera gustado más Que me hubiera encontrado ya el hierro Que necesito también Ok También en esta serie Vamos a incluir Este Pues unas peleitas, ¿no? O sea, de que va a llegar el momento En que pues ya tengamos nuestras cosillas Y pues nos vamos a aventar ahí a A ir a buscar A ir a echar pleito, ¿no? Con los Con los monstruos que se asomen Porque pues también Pues no todo el tiempo va a estar así De que pues con cuidadito Y así No, pues también hay que ir a echar pleito Con esos güeyes Porque pues también Va a llegar la hora En que tenemos que echar trancas Bueno, creo que ya Ya llega el momento de dormir Porque si no Me quiebran la mouser Ok Vamos a dormir un ratico Ok, listo Ahora sí Sigamos con la Inchiminadera Ah, pues ya no tengo Otras que Vamos a crear unos Unos dos pichitos más Ok Sale Vamos También comentenme Comentenme en los comentarios Valga la redundancia Si también les late así este Pues que estén jugando el Minecraft Con la Con la música Porque pues Hay gente que la neta Pues no le late Entonces pues si Si no les late Comentenme en los comentarios Para que pues ya le Quite la musiquita De hecho ahorita que está la música No sé si se estará oyendo mi voz Sinceramente Creo que si le voy a A ver Opciones Música y sonidos Música Vamos a bajar Ahí Si, si Creo que no le bajó nada No mames A ver Clima Jugadores Ambiente A ver Se bajaron 30 Creo que si ahí bajó un poco Bueno Este Pues si Sigamos minando Porque pues tenemos que encontrar Prácticamente el hierro Para poder caer Una cubetita Y hacer nuestros sembradíos No Música Ok No sé cómo sería ¿Dónde habrá hierro? Necesito el pinche hierro Pero no lo encuentro Es el pedo de aquí en el micrófono Luego de estar encontrando Los materiales Luego eso es lo más De hueva ¿Qué pasa aquí en el micrófono? Pero pues también es relajante andar cavando de vez en cuando Unos tus hoyitos Para que pues te la pases aquí Aquí así bien chido Así a huevos Sí Porque el estar cavando hoyos Es algo muy entretenido El andar rompiendo piedra También es divertido ¿Por qué no? Le buscamos el lado divertido a la vida Es más Cuando te pones drogas También Se empieza a escuchar música en tu mente Y de repente Como que te pendeja La cabeza Me está bastante Te interesa Una pinche drogo Ay no Ay Iba a empezar a platicar Odita algo con ustedes Pero se me fue Se me fue el pedo Y ya va a terminar otra vez el capítulo Entonces a ver si recuerdan El otro capítulo Lo que iba a platicar con ustedes Pues ya Ahora sí echamos la pinche platicada No Este Mamen Es neta que no voy a encontrar Ni un pinche material Ay no mames Ni siquiera encuentro Lo que es este Ni una pinche cueva Para que ya me asomen Del trancazo Los pinches materiales Nada No mames Ah miren Uh Ya lo encontramos Si Justamente Se termina el capítulo ¡Yay! 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 ¡Jajaja! Ahí quedó Bueno Regresemos rápidamente Para que No De hecho ya no va a dar tiempo Si Si da tiempo Regresemos rápidamente ¡Listo! 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 Ahí está. Y bueno, aunque les seguimos aquí dejando quemando el pinche Iron, pues nos despedimos. Yo soy Yairos y pues nos veremos cuando nos veamos, que ya en el próximo capítulo ya tendremos nuestra cubetuca. Huevo, nuestra cubetuca tuca. O le esperamos antes de que termine el capítulo. Ya casi va a salir. Le esperamos a que salga el super Iron. Sí, es Iron, ¿no? Es lingote de hierro, o sea huevo. Sí, no me equivoqué. Todavía de eso me acuerdo, o sea huevo. Ok. ¡Listo! ¡Manos de hierro! Ahora sí, vamos a crear la cubetuca. La cubetuca, tuca. ¡Listo! Y con esta super cubetuca, tuca, 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 tuca-tuca-tuca-tuca-tuka, tuca tuca-tuca, tuca-tuca nos vemos en esta cajer. Cuídense mucho. Y nos veremos cuando nos veamos. ¡Vamos!